Chuntico Millonario, ahora en la noche. Super Chuntico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Super Chuntico Millonario Noche. Nos acompañan nuestras delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Comencemos a jugar al Chuntico Noche. Felicidades. La primera balota es la número... Nueve. La segunda balota es la número... Uno. La tercera balota es la número... Tres. La cuarta y última balota es la número... Dos. 91-34 es el número ganador para hoy jueves 28... Perdón. 91-32 es el número ganador para hoy jueves 28 de julio del año 2022. Felicidades a todos nuestros ganadores y recuerden, nos vemos en el sorteo del Chuntico Millonario.